Hola, ¿cómo estás? Hola. Qué bueno que pudiste venir, de veras, creí que nadie me iba a poder echar la mano con esto. No se preocupe, lo bueno es que me encontró la señora Berta, porque yo iba de salida para el cine. Qué bueno, pásale, pásale. Te voy a presentar a Mara. 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 Ay, quién sabe qué anda haciendo. Ven, acompáñame. Sí. Te voy a presentar. Te dije que no, no quiero jugar. Te digo que te vayas. Mara. Mara, mira. Ella es Alma. Te voy a cuidar un ratito. Hola, Mara. ¿A qué estás jugando? Cállate, no te quiero ver. Mara, no seas grosera. Mira, voy a estar en la sala por si necesitas algo, ¿ok? Que te calles. Ay, niña. No se preocupe, igual el rato quiere platicar conmigo. Lárgate de aquí. Ay, no le hagas caso. Son cosas de la edad. Saluda, por favor. No quiero. Ay, acompáñame, ya se me hace tarde. Sí. Bueno, ya me voy. Espero no tardar mucho. No se preocupe. Gracias, se tenga. Adiós. Buenos días. Muy bien. Gracias. Adiós. Ay, Mara ¿Qué no te gustó? Sí, está padre tu máscara Bueno, voy a seguir jugando en mi cuarto Ajá Mara 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 Mara, ya no te escondas Mara 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 ¿Dónde estás? Ay, Mara Pensé que te pasaba algo Solo estaba jugando Hasta luego Ah, y no olvides cerrar la puerta Mara, ¿qué haces allá afuera? Te dije que ya no estuviéramos jugando así Ya métete Oye, ¿por dónde te saliste? ¿Oye que me llamabas? ¿En dónde estabas? ¿Quién está allá afuera? ¿Quién está allá afuera? ¿Quién está allá afuera? ¿Quién está allá afuera? ¿Tienes miedo? Estás en infarto ¡Inverto!